Me encontré en un lugar donde no había nada El suelo era blanco cal y en el agua había aire De frente a mí estaba el cielo y en aquel lugar Donde había peces y se escuchaba nadar Sabes descubrí quién era, era mi río Uruguay Sabes descubrí quién era, era mi río Uruguay Temprano el sol salía y se veía como el mar El siempre me sonreía, hey vamos a pescar Con el tiempo fuimos amigos que me han podido salvar Es nuestro río querido, es el río Uruguay Ya descubrí quién era, era mi río Uruguay Ya descubrí quién era, era mi río Uruguay Ya descubrí quién era A ver si se la saben Era mi río Uruguay A ver si se la saben A ver si se la saben A ver si se la saben